¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo Morel Bullies La confianza es todo Tomás Urreta Vizcaya elaboró una notable victoria en Rafaela Y alcanzó su noveno éxito en el TC Pista donde ya fue campeón hace 7 años A pesar de un trompo completo en la segunda vuelta A más de 250 kilómetros Que resultó increíble porque se mantuvo adelante Y de haber perdido la punta en manos de Ramiro Galarza En una oportunidad El piloto de Chacabuco se recuperó Y logró bien su tercer triunfo del año Galarza fue gran protagonista Pero luego se retrasó Y perdió sus buenas posibilidades Sobre el final Juan Pablo Baruca De gran actuación con el Torino del Makin Parts Se fue encima del líder Pero debió conformarse con el segundo puesto El podio lo completó Marcus Muchiut Tras una gran remontada Después de haber largado vigésimo octavo Debido al abandono que tuvo en su serie Tras haber marcado la pole Adkinson, Agrelo y Paparella Completaron las 6 mejores posiciones Nico Cotiniola Que fue décimo tercero Continúa en la cima del torneo Seguido por Juan Martín Bruno A 5 puntos y medio Ganó Tommy Urreta Vizcaya La suerte me ayudó mucho Empecé a rebajar Los autos se mueven No sé si se mueve mal El de Ramiro, el mío Cuestión que salió bastante perjudicado Por suerte Se enderezó O quizás alguna Alguna gotita Aporté yo Tratando de maniobrar arriba Y bajando cambios Y por suerte salió bien Dijo Tito recién Tu viejo Que te salió mejor Que las que hace Ken Block Bueno, a ver si puedo mantener Los mismos contratos Que Ken Block Tuvimos suerte quizás Que Ramiro en un momento Lo frenó a Baruca Una batalla atrás Sí, se veía viendo La máxima diferencia Cuando creo que Se pasan en la Chicana 3 Y bueno Quizás medio Para poder escaparme Y administrar un poquitito Hasta el final Un gran auto Como siempre digo Todo el Stock Car Me entrega Un gran potencial Y bueno La verdad que el toque Con Ramiro Me complicó un poco Quedé muy lejos de Tommy ¿No ha ido mal el auto o no? No, no La verdad que El auto venía Con un gran ritmo Y le venía Descontando Medio segundo por vuelta Pero bueno Me quedé lejos Y bueno No alcanzó Hoy nos dio remancha El automovilismo Teníamos un auto Para ganar Pero bueno Ayer una lástima Lo que pasó Pero hoy ya Es capítulo nuevo Y a pensar en Paraná Se había roto mucho Y quedaba la incógnita De cómo había quedado Quedó maravilla Por lo visto Esa es la verdad Así que bueno Feliz Prevención Salud Para más información Llama al 0810-888-0010 O ingresá a www.prevencionsalud.com.ar Bien Repasamos el campeonato Del TC Pista Con el decimotercer lugar De Nicolás Cotiñora Sigue liderando Con 353 puntos y medio Segundo lugar Juan Martín Bruno A 11 puntos y medio Terminó decimoquinto Este fin de semana Y a 24 unidades Terminó Está Marcos Muchut Quien finalizó En el tercer puesto En Rafaela El TC Pista Se vuelve a presentar El 28 de agosto Dentro de dos semanas En el circuito de Paraná En la provincia de Entre Ríos Bueno Nos ocupamos de los sorteos La Chevy de Matías Rossi Tiene nombre Se fue Se fue ¿Para dónde? Se fue Para Mar del Plata Mar del Plata Mira Para la costa Diego Turano Es el flamante dueño De la réplica De la Chevy de Rossi Y obviamente Como nos encanta Que estén del otro lado En las redes Que nos sigan Que compartan Que me gusten Las publicaciones Ponemos en marcha Ya otro sorteo Que tiene como protagonista A nuestro querido Pecho A nuestro bicampeón mundial No tri No lo digamos todavía Tricampeón Es como obvio La gorra de Pechito López La de Citroën Y Total Firmada por Pecho Lo ponemos en marcha Obviamente Lo ponemos en marcha Búsquenlo en nuestras redes Arroba Campeones Net En Instagram Twitter y Facebook Buscan la publicación La comparten Le ponen me gusta Y ya están participando Ahí está Bien Bueno Nos vamos a ocupar ahora De lo ocurrido En el Autodromo de Buenos Aires Con el TC2000 Una nueva victoria De Cáceres De Manuel Cáceres Peluche Que de esta manera Gana por tercera vez En la temporada Está segundo en el campeonato Ya que lo lidera Antonino García Que terminó en el cuarto lugar Así es En esta ocasión Segundo lugar Para Mariano Pernia Y tercero Alessandro Salerno Ahí está Repasamos todas las imágenes Entonces del TC2000 Y su presentación En el Autodromo Oscar Y Juan Galvez De Buenos Aires Más Fren Cintas Y pastillas Para frenos Pablo Bujovich Había ganado El sábado La carrera Spring Del TC2000 Disputada En Buenos Aires Pero fue Manuel Cáceres Con un línea Del PSG 16 Quien se quedó Con la competencia Principal Llevada a cabo El domingo El mendocino Alcanzó su tercera Victoria del año Tras partir Desde el primer lugar En el circuito Ocho Del escenario Portenio Que por segunda vez Recibió la categoría En la temporada Mariano Pernia Y Alessandro Salerno Completaron el podio Antonino García Culminó cuarto Y sigue liderando El campeonato Bujovich Arato Rosso Colino Rosotti Lima Capitao Completaron Las 10 mejores posiciones Peluche Cáceres Ganador En Buenos Aires Adentro del motor Hay una carrera Muy exigente La ciencia Y la lógica Se disputan La punta En cada curva Y el secreto Es la precisión No la fuerza En YPF Competimos todos los días Contra nosotros mismos Y no existe más exigencia Que la propia Ni el motor más potente A miles de revoluciones Puede más que la mente humana Queriendo superarse Por eso Cada producto que sale de YPF Es testeado por nuestra división competición Y está preparado para la máxima exigencia En la calle Como en la pinta Porque la competencia no empieza con la carrera Empieza mucho antes Ciencia Y pasión Bien amigos Comenzamos el cuarto bloque De Campeones News Nos vamos a ocupar ahora Del ERC O del Campeonato Europeo De Rally Donde nuevamente Cajetan Cajetanovic De local Se impuso en Polonia Muy bien Contame algo Larita Dale Segundo lugar para Buffier Tercero para Grim Si Aunque usted no lo crea Cajetan Cajetanovic Se llama así Pero está liderando Con ese nombre Con esa cacofonía En los nombres El hombre lidera Y bueno Y obviamente en tu tierra Tenés que ser profeta Por eso Si no Compartimos la séptima fecha Del Campeonato Europeo de Rally Genud Autopartes eléctricas Cables de bujía Tapas de distribución La legítima tapa azul No hubo sorpresas en Polonia Y Cajetan Cajetanovic Se llevó la victoria En su casa De arranque Le sacó mucha ventaja A su principal rival Brian Buffier Con un ritmo endiablado En cada uno de los tramos Y la carrera Se definió Aún más a su favor Cuando el DS3 del francés Sufrió una pequeña fuga En el radiador Con ese arreglo De emergencia Que hizo el navegante Al menos Buffier Pudo sostener El segundo lugar El triunfo De Cajetanovic Dejó prácticamente Sentenciado Su segundo Campeonato consecutivo En Europa Lo curioso Es que el polaco Consiguió El primer triunfo De la temporada Porque si bien Tenía cinco podios Aún No había ganado Campeones La revista Del automovilismo Todo el TC En Rafaela Una carrera Muy especial MotoGP En Austria TC Pista En Rafaela Una nueva entrega Del museo del TC Con el análisis De Alberto Juárez Doble lámina El Chevrolet Cruze De Agustín Canapino Guillermo Orteli Ganadores De los 200 kilómetros Del Super TC 2000 Y el Formula Renault De Gabriel Gandulia Campeones Se reservala En todos los kioscos Del país La próxima competencia Del WTCC Será el 4 de septiembre En Motegui En Japón Allí estará Pablo Culela Trayendo las alternativas Para Radio Rivadavia Y se han dado a conocer Los lastres Citroën y Honda Los dos irán Las dos marcas Irán con el mismo lastre Con 80 kilos Lada Irá con 50 Chevrolet Con 10 Y Volvo Con 0 kilos Bien Hacemos El PNT De YPF Los combustibles De YPF Son innovación Y tecnología Que se combinan Para brindarle A tu auto El mejor desempeño Conoce más detalles En este informe Infinia está formulada Con tecnología De reducción De fricción TRF Un desarrollo Que implicó Esfuerzo de investigación Y numerosas pruebas De laboratorio Esta innovadora Tecnología Reduce la fricción Entre las partes Metálicas Del motor Hace eficiente El uso de energía Optimizando así El consumo De combustible Para demostrarlo Probamos en dos autos Iguales El rendimiento De Infinia Y el de una nafta Sin TRF De la fricción 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 Parte de la energía generada por el combustible se pierde en rozamiento. Si logramos reducir la fricción, optimizamos el uso del combustible. El auto con Infinia dio una vuelta más a la pista. Esto demuestra los beneficios de los agentes TRF, que brindan mayor protección y eficiencia, haciendo que el auto ande mejor. El agradecimiento a la gente de YPF que nos acompaña aquí en Campeones News.